Si no eres feliz en tu matrimonio porque tu pareja ya no te ama ni respeta, llénate de fuerza y aléjate del infierno en el que te encuentras. ¡Benjamín! ¿Pero cómo me atreves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Tranquila, tranquila. ¿Yo qué caso te he amado? ¿Cómo te atreves? ¡Aguanta, Frank! ¡Que no toque lucero, Frank! ¡Que no toque lucero! ¡Eres un desgraciado! ¿Cómo te atreves? ¿Quién es esta? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Que es una basura! ¡Que estás aquí guiando a tu esposa! ¡Ay, qué me atreves! ¡Tranquila! ¡Es que preocuparte por tu mujer y no puedes estar con otra vez! ¡Tú no te atreves! ¡No 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 te atreves! ¡Desgraciado! ¡Tú no sabes qué onda! ¡Esperate! ¡Tú no sabes los pedos que traigo! ¡Tú no ves que no! ¡Tú no te atreves! ¡Tú no te atreves! ¡Benjamín es casado y esta es su esposa! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡Obviamente el hijo te ha dicho que él es casado! ¡Desgraciado! ¡Cómo te atreves! ¡Pero él es casado! ¡No te atreves! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Pinches madre! ¡Pinches madre! ¡Cagárralo ahí! ¡¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¡Ojame! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No hay hijos de su madre! ¡Benjamín! ¡Aquí nadie te iba a robar tu troca! ¡Todo era parte de la investigación que estábamos haciendo para agarrarte con las manos en la masa! ¡Todo lo que está haciendo aquí! ¡Y tú! ¡Lucero! ¡Tú y yo podemos hablar en otra parte! ¡No sé por qué tienes que hacer todo esto! ¡No quiero nada contigo! ¡No quiero saber nada de ti! ¿Sabes una cosa? ¡Tú estás confundida! ¡Tenemos que hablar tú y yo! ¡Todo lo que ha pasado ante a vosotros es por...! ¡Benjamín! ¡Leventablemente hay imágenes que dicen más que mil palabras! Y esta imagen yo creo que habla por sí sola. Necesito para que abandonen más y ya con eso. Necesito hablar contigo. Bueno Lucero, ¿ya sabes con quién estás? ¿Sabes qué tipo de hombre estás con vosotros? ¡No quiero saber nada de ti! ¡No! ¡No quiero saber nada de ti! ¡No! ¡No quiero volver a verte jamás! ¡Nunca! Ok, si quieres vamos a la expedición, te llevo a tu casa. Ya tú sabes el tipo de persona con la que estás con vosotros. ¡No quiero saber nada de ti! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Bienjamín! ¡Tú tampoco me pones! ¡Todo lo que me prometiste! ¡No quiero volver a saber nada de él! No sé qué sé qué es este tipo. Tú no sabes lo que ha pasado, bebé. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vete! ¡Espérate! ¡Tranquila, bebé! ¡Tranquila! ¡No te pongas así! ¡Suéltame! ¡Vete! 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 ¡Gárgate! 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 ¡No te quiero ver nunca! Tienes ya toda mi vida y ahora que voy a hacer. Lucero finalmente se separó de Benjamín y se ha acercado a un grupo de la iglesia donde, además de enriquecerse espiritualmente, también conoció a un hombre con el cual comparte los mismos intereses de ella. Yo soy Ángel X y eso fue Secretos. Estaré observando.